¡Ay, ay, ay, Dituro! ¡Ay, Dituro! ¡Ay, Matías! ¡Ay, Matías! ¡Sergi Dardé! ¡Balón para Muley! ¡Gol! ¡Gol del español! ¡Mira que te avisamos, Matías! ¡Mira que te hemos avisado! ¡Pero no! ¡Pero quería seguir! ¡Salir jugando siempre! ¡Y otra vez! ¡Otra vez le puede costar el partido hasta el Celta! ¡Robó el gol de Muley! ¡Mira Luz! Muy bien ahora, Dardegue. Buen mano para Ibarba. Ibarba en la línea de fondo para... ¡RDT, TTT, TTT! ¡Gol! Letal el español en el centro. El equipo que va centro de la Liga. RDT que la tiene, RDT, recorta ante Araujo. Aguanta RDT, Dardegue puede golpear. ¡Dardegue! ¡Gol! No, golazo. ¡Gol! ¡El español! ¡Gol de Sergi Dardegue! Se lo está mereciendo. ¡Corre el balón cerrado! ¡Gol del español! ¡Gol de Raúl de Tomás! ¡Marcan el primer palo! Y Dardegue todavía, Dardegue intentan derribarle. ¡Qué balón ha metido ahí para RDT! ¡La tiene el español! ¡Gol! ¡Gol! ¡A la saca! ¡Gol! Ha marcado RDT, pero lo que hace Dardegue en la acción es otra obra de arte. Pintada en un lienzo para meter ese pase en beneficio de la carrera para el killer del Real Club Deportivo español. ¡Gol! 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 Del Real Club Deportivo español. Con ese zapatazo desde la larga distancia. No sé si alguien ha llegado a desviar la trayectoria del balón. Alex Vidal apareciendo Como ha tirado el auto Pase Gol Gol Alex, 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 Alex Vidal Para enloquecer Para transmitir delirio Para celebrar Porque cuando mejor estaba jugando el Real Madrid El español con Alex Vidal Magistral, su autopase Para correr como una gacela Y para definir como un ángel Y para sacar el córner El árbitro que está detrás Ahí diciendo, lo veo todo, lo veo todo La pone Balón pasadísimo ¡Dos! ¡Golazo de Adrián Pedrosa! ¡Gol del español! ¡Salió perfecto el laboratorio! Los futbolistas del español Tienen ganas de que pite el árbitro Para poder abandonar la pesadilla de partido Que están haciendo hoy ¡Uy! ¡Ojo con Loren Morón! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol del español! ¡Menudo golazo! ¡Que se acaba de marcar! ¡Loren Morón! Esto sí que no entraba en el guión del partido Esto sí que no nos lo esperábamos Un gol que no va a tener trascendencia En el resultado en cuanto al reparto de puntos Pero desde luego se va a convertir En uno de los mejores goles de la jornada Uno de los mejores de la jornada Y de los tres mejores de la temporada Tranquilamente Ya solamente el control Cómo se lo orienta Y cómo ve adelantado a Ituro Es un golazo descomunal Que nos acaba regalando Loren Morón En esta tarde de goles ¡Suscríbete al canal!